Haciendo contacto con nuestra gente a través del 978-688-8000 Gratuitamente a Huilde Reyes 888-769-37 Y nuestro Whatsapp 978-735-9970 Dice por aquí, buenos días Barona, Huilde y Emma A la distancia, feliz lunes para ustedes, inicio de semana Aprendí en el fin de semana a restar dolores y multiplicar el amor Desde Quisqueya, la bella, la brócoli de Clar Besos para él y para nosotros también Besos, besos, besos A Huilde Reyes, ¿qué aprendió usted en este bello y hermoso fin de semana? Fíjate, yo me voy por esa misma línea Barona Aprendí que la vida está hecha de momentos Aprendí que en la vida cuando tú entiendes que el amor tiene que ser recíproco Eso lo es todo Barona, aprendí Confirmé de verdad que cuando te llega a tu vida lo que tú no buscas Es lo real, es lo que vale Es lo que estaba guardado para ti Aprendí, confirmé que este fin de semana fue un fin de semana con todo y ya Fue hermoso, fue divino, fue excelente En familia, en amada, en todo, pasé un excelente, rico y hermoso fin de semana junto a mi bella veterana Fíjate, cocinamos, nos fuimos a ver la película con los nietos de Pocahontas 2 Compartimos como tiene que ser y fue un fin de semana lleno de hermosos momentos Una vaina heavy, una vaina bien Saludos y buenos días para nuestro brócoli Tom Datos reportando la sintonía por este lado Vamos a ver qué dice el público allá afuera Hello, buenas Allá Dime a ver mi brócoli, qué es lo que tú estás diciendo Bien hermano, gracias a Dios, estamos vivos Nuevo amanecer, nuevo brío, nuevo brío Para adelante, no importa que Dios ya sabe cuándo y cómo lo necesita Exactamente Buen día Huila Reyes, dámelo un beso a la veterana A la veterana dame un besote grandote de parte de su amigo Allá Señores, aprendí que el ser humano es como el quipe Explícate Que no coge cabeza No coge cabeza Estaba viendo el video ahí en Florida Unos individuos tirando videos y sacando fotos Y vi mi hermano y se llevó a todo el mundo Oye, se llevó a todo el mundo, mi hermano Entre las rocas, pared, en cierto baile Entonces, tú te quejas que te golpeaste, que te partiste Pero no, no, no ¿Qué tú buscas ahí? ¿Qué tú estabas haciendo ahí, bebé? Oye, ese mal entró y se llevó a tuer que estaba ahí ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Oye, ese malo, o sea, alegaste porque está bueno Está bueno, cazarando en el medio ¿Qué es lo que buscaban ellos? Es que tirando fotos y sacando videos y el hermano tranquilo, se echándole Cuando es así, que se descuidaba, compadre Le dio su tumbazo, como él lo merece Le dio para compuna de casa Gracias, mi brócoli Que sea bien por ahí Vamos a seguir escuchando lo que dice nuestra gente Reportando el tránsito Y dejándonos saber qué aprendió en el fin de semana Buenos días, buenos días, mis amores bellos A Huilda Barón Su panita Glenny de este lado Con este fin de semana yo aprendí algo muy importante ¿El qué? Y es que hay momentos en la vida En que hay que olvidar un poco lo que sentimos Y recordar lo que de verdad merecemos Ay, ay, ay Realmente a veces nos conformamos con muy poquito Ahorita oí que tú dijiste que he gobernado No, hombre, no Ustedes lo que son es obediente, cariño Maridos obedientes Maridos obedientes Ustedes son buen resto del día Gracias, mi amor Discovediente, no Estos están felices, matrimonio duradero ¿Y qué abarca todo esto, hermano? No somos un hombre obediente Gobernado, como lo quieran llamar Enganchas una cartera Una bonita y buena relación Enganchas una cartera Andar con ella el mall entero Claro, pero mira Este también me río Porque tú lo dijiste Este fin de semana Que el sábado La veterana y yo salimos a hacer unas cuantas cosas Y entramos a ¿A dónde fue que entramos? A Jondipo A ver la vaina Las decoraciones navideñas Que hay que este, que aquello Y yo tengo la mano llena de cosas Y ella me dice Mami, pásame la cartera Y yo le digo Tú con una cartera Mi vida Me dice ¿Tú te crees? Que yo no puedo modelar una cartera Y yo no puedo modelar una cartera Entonces Yo no puedo modelar por cartera Que yo sigo jalando Olvídate Claro, tranquila Por toda la tienda Ella con su cartera enganchada Entonces Vimos Que hablamos de ti Porque está el Grinch Y la Grincha Tú sabes que ella es la Grincha Ella es la Grincha Ella dice Yo estoy loca Porque llega el 2 de enero Ya para que esto te pase Igual que yo Que mañana sea 2 de enero Me decía Es más no Yo Del 26 para adelante Del 26 para adelante Ya No, ella dice No, no, no Mami Ya yo quiero que sea El 2 de enero Yo quiero que esto pase Pero antes de irse Me decoró todo afuera Ah, pues por lo menos A mí no me llame ni para decorar A mí nadie me habla de esa vaina No, no fui Y que ven a ayudar a la decoración No Y me dejó todo afuera decorado No, señorita Váyese de ahí A mí nadie me habla de esa vaina Dice por aquí Nuestro What's up Buenos días Cuarteto Aprendí esta quinta semana Que lo más importante En la vida es la familia Como dijo Javi El pasado muere Y la vida sigue Y en el amor no se esforza Las cosas suelen Pasan como tienen que pasar Gracias, cariño Gracias, gracias Bendiciones para ti también Vamos a la pausa musical Regresamos en breve Con más de Vacilando la Mañana Usted no se mueva de ahí Que esto sigue Esto sigue Rumbo a las 10 de la mañana Recuerda a las 8 Tenemos billetes para tu bolsillo Los detalles después de la mezcla Cómo participar Y ganarte mil dólares diario En nuestro concurso 2K a Day Pay Day Música 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 Música